La próxima invitada nos acompaña la profe de educación física Romina Enrico, además profe de natación de niños. Bienvenida Roma, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá y la verdad que súper interesante el tema que vamos a charlar. Recién en el corte le decíamos, nos da una cosita cuando los bebés están chiquititos aprendiendo a nadar, pero qué necesario es que apenas puedan, los chicos puedan tener contacto con el agua, perderle el miedo también, aprender a flotar a nadar para evitar estos terribles accidentes que son de los más comunes, si hablamos de accidentes domésticos, cuando los chicos se caen a la pileta, no saben nadar. Sí, los accidentes dentro de la mortalidad infantil es muy alto el grado de accidentes y son cosas que son tan difíciles de prevenir por ahí porque son cosas que no te imaginas que te pueden pasar y pasan. No, no un segundo, una distracción es peligroso. También a los chicos, yo doy natación de bebés desde seis meses en adelante, pero vos les vas enseñando y los vas estimulando y los chicos aprenden, los chicos como que empiezan a manejar el ambiente y no es un chico que se va a ir a tirar a la pileta o va a hacer algo, va a saber como que empiezan a manejar el medio. Aparte es importante que pierdan el miedo al agua, ese temor desde tan chiquitos que se acostumbren, que sea parte de ellos es buenísimo. Claro, les enseñas que estén adaptados al medio, entonces así ellos pueden resolver situaciones difíciles que se les presenten. Claro, desde los seis meses entonces. Desde los seis meses en adelante. ¿Y qué es lo primero que aprenden los chicos? ¿Cómo es esa primera clase, por ejemplo, para madres o padres que dicen, ay no, me da como cierto temor, ¿con qué se van a encontrar en primera instancia? Y de a poco lo primero que trato de enseñarles es que se adapten al medio. Bien, ¿y cómo se le enseña a un niño que no sabe hablar? Es muy fácil para los chiquititos porque ellos hace poco que salieron del agua. Claro, claro. Entonces lo más fácil es en los chiquitos que en los más grandes y hay técnicas que les soplás la carita y van de a poco aprendiendo, pero al ratito ya están abajo del agua buscando juguetes, haciendo de todo abajo del agua increíblemente. Es impresionante. Claro, porque estamos hablando de un bebé que capaz que no alcanza a entender muy bien lo que uno le dice, él tampoco se puede expresar, digo, tenés al bebé allí en brazos y con qué empiezan, por ejemplo, empezás a sumergirlo, ¿cómo trabajan? A sumergir, empezás soplando las caritas, de a poquito los vas sumergiendo, pero en un ratito aprenden. Yo trabajo con las madres o el papá, trabajamos en conjunto. Ah, mamá y papá también están en la pile entonces. O mamá o papá están en la pile. Muy bien. Y ahí los voy, vamos haciendo, porque de a poquito para que se den conmigo. Claro. Y vamos haciendo ejercicios y jugando entre ellos, por ahí tengo a la abuela, la que quiera, puede venir. El pariente que quiera. Un apego del bebé. Bien. Y después con los más grandes, a partir de ya que caminen, un año y medio o dos, ya la mamá me espera a un costado y yo me meto con el nene sola. ¿En cuántos ya aprenden a nadar? Quizás desde tan chiquitos no, pero ¿en qué momento vos ya ves que tienen soltura para poder moverse en el agua? Mira, que aprendan a flotar, he tenido chicos de un año y diez meses. Mirá, bien chiquitos. Que en realidad yo les digo por ahí a la mamá, bueno, ya egresó. Y es que el chico se tira a la pileta. ¿Se tiran solitos? Se tiran solos, desde ocho meses se tiran. Pero cuando sacan la carita que toman aire y siguen nadando, ahí es como que te da la tranquilidad, que tiene mucho espacio, o sea, muchos metros para llegar, poder tomar aire y poder llegar a un borde o agarrarse de la escalera o agarrarse del borde de la pileta. Claro. O sea, igual apenas uno va avanzando en las clases, bueno, yo trabajo con clases particulares, pero vos podés estimular el agua de todo punto de vista, o sea, pueden ir a clases en conjunto, lo que sea. Pero cuando más estimulás, más vas bajando el nivel de accidente, o sea, el porcentaje de accidente. Por ahí el chico no egresó, no aprendió a flotar, pero se desplaza y sabe estar abajo del agua. Entonces, si se cae, va a llegar a un borde. Los chicos tienen esa supervivencia. Distinto es cuando no tienen adaptación al agua, lo primero que tienden a hacer cuando caen al agua es a respirar. Y ahí aspiran todo el agua. Entonces, ese es lo más peligroso. Es peligroso, lógico. Sin dudas. Otra técnica, aprenden también a darse vuelta, ¿no? Quedan como de espalda así flotando. Sí, esa es otra técnica, yo no la hago porque es una técnica distinta, pero también es válida. Yo les enseño a partir del juego. O sea, lo mío es jugando, pasando por túneles, todo el tiempo jugando. Esas técnicas tienen otra función, que es por ahí darse vuelta y quedar flotando y avisando, como que lloran o avisan que están en la pileta. Lo mío es más lúdico. Perfecto. Es otra técnica, pero bueno, llegamos al objetivo. Y se invierten en definitiva. Claro, la idea es que también disfruten, porque no solamente es aprender a nadar para flotar, sino también que vos estás con tu hijo en una pileta y el chico está tirándose, jugando, disfrutando del agua. Total, recién veíamos imágenes en pantalla de cómo nadaban con los ojos abiertos, buscando juguetes, y se nota que lo disfrutan, sin ningún tipo de temor. Disfrutan, disfrutan. Exactamente, sí. Bueno, animarse entonces, porque por ahí, viste, por temor o por decir, le quiero ahorrar un mal momento al niño, evitan quizás llevarlos a este tipo de prácticas, y no, en definitiva la pueden pasar bien, tanto los padres como los chicos. La idea es que sea siempre del disfrute. Y otra cosa que yo les recalco también a los padres es que si los están cuidando en la pileta, que no les pongan, yo soy anti chaleco, anti alitas, todas esas cosas, porque son cosas que al chico le cree que sabe flotar. Ah, claro. Entonces, por ahí, hay papás que lo están mirando y le han puesto un montón de flotadores al chico, y está flotando. Claro, y él cree que lo tiene todo. Y el día que te pase algo, el chico no va a tener nada puesto. Entonces, no va a saber resolver una situación. Entonces, lo ideal sería que estén practicando, que el chico sepa estar abajo del agua, que practique sin nada. Yo le digo siempre a los papás chicos, preparémoslos para cuando no los veamos a los chicos. Porque es como que vos lo agarrás, le enseñás, pero enseñale a cruzar la calle, enseñale. El día que esté solo y cruce la calle, que sepa que mira para los dos lados. El día que esté solo en una pileta, que sepa cuál es la parte onda, cuál es la parte panda, a dónde se puede tirar, si sabe llegar, sabe agarrarse. O sea, darle herramientas, porque si lo llenas de flotador, el día que no, lo tenga. Y eso hace por ahí bajar la guardia a los padres. Se relajan, que tienen cosas. Muchas veces los chicos, yo que van a mi casa, después de haber sufrido un montón de accidentes y cosas raras, de todo tipo, que los veo yo y me cuentan. Y siempre, por lo general, el chico ha creído que sabe flotar. Eso para mí es lo más, decirles, si querés tirar, tirate. Yo te voy a tener que ir a buscar. O sea, tirate y probá. Probá llegar acá, probá hacerlo, probá. Porque si le haces creer que flotan, el día que vos no mires, el chico se va a tirar y va a creer que camina por el agua, que va... Seguro. Pero miren los chicos un poquito más grandes ya, de un año, año y medio. En líneas generales, ¿cómo llegan? ¿Llegan con temor? ¿Llegan con ganas de experimentar en el agua? ¿Cómo los ves? ¿Con curiosidad? Sí, yo trato de que sea todo jugando, tengo la pileta climatizada, calentita, trato de tener todos los juguetes del mundo, o sea, para que ir enganchándolos y de a poquito, pero al rato ya están pasando por túneles, pasando por abajo, agarrando sus muñecos que puedan musear. O sea, mucho más natural de lo que uno se imagina de grande. Me es más fácil cuando son más chiquitos que cuando ya vienen con cinco años, cuatro. Yo enseño a nadar desde los seis meses hasta los noventa y nueve, no me importa edad. O sea, yo tengo gente adulta, gente, he tenido abuelas que me han llevado a los nietos a nadar y después me han sacado un turno y me han venido las abuelas que no sabían nadar y les he enseñado a las abuelas. O sea, no tengo problema con las edades, obviamente hay cosas que son más fáciles cuando son chiquitos, la estimulación temprana en todo, que vos enseñés, los chicos son unas esponjitas que lo que das, aprenden. Y bueno, después ya con tres, cuatro añitos, por ahí hay temores que vienen ya de miedos de los padres trasladados a los chicos. Claro. Ese miedo de no te acerques, cuidado, y esas cosas es como que es más difícil desbloquearlo. Seguro. Vienen con bloqueos, con un montón de miedos, pero bueno, todo se va trabajando de a poquito, con práctica. Por supuesto. Animarse a probar a llevar a los más pequeños. Acá tenemos una alumna que en este momento está en un medio acuático. Está en un medio acuático. Claro, es Bruna, la banca mora, que en unos meses ya va a estar con nosotros, pero bueno, apenas cumple los seis meses, así se la vamos a mandar, profe. Ya estamos. La mamaría. Ya estamos. Ahí está. La mamaría.